¡Esto! ¡Vamos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que te partan un pastel, mil abrazos, bebé Que te prendan, velitas, y te llenen de amor Que los cumpla feliz, que los prueba, cumplir Que los siga, cubriendo, haga el año de fin Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Gracias.